Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 51, Nicodemo se levantó y dijo, ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y le dijeron a Nicodemo, ¿Eres tú también, Galileo, seguidor de Jesucristo? Yo creo que sí. Acuérdese que Nicodemo fue quien visitó a Jesucristo de noche y tuvo aquella larga conversación en Juan capítulo 3. Ahora, cuando tuvo que dar una opinión en favor de Jesucristo, la zumbó sin miedo. Y ese Nicodemo fue uno de los dos políticos que desguindaron el cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo llevaron a la tumba, que hoy se llama la tumba vacía. Nicodemo fue un creyente secreto, a lo mejor como usted. A lo mejor usted es de esa persona que oye en los micros y usted da su asentimiento. Usted dice, yo estoy conforme. Yo sé que lo que se está predicando allí es la verdad. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.